Joan Manuel Serrat, uno de los músicos y cantantes más famosos de España, ha fallecido hoy en su domicilio a causa de un fallo respiratorio. Serrat, que ha hecho una especial contribución a la elevación y desarrollo de la música española, deja un enorme vacío en el panorama musical internacional. Joan Manuel Serrat nació el 27 de diciembre de 1943 en Barcelona, España. Tuvo una gran carrera musical que abarcó más de medio siglo. Con su voz cálida y letras profundas, inspiró y evocó muchas emociones en los corazones de los oyentes. Serrat es conocido por éxitos como Mediterráneo, aquellas pequeñas cosas y paráboles de amor. Sus canciones suelen llevar mensajes sobre el amor, la libertad y los problemas sociales. Ha grabado y actuado en una amplia variedad de géneros musicales, desde folk hasta pop y rock, aportando variedad y riqueza a su creatividad musical. Serrat no solo es querido en el país sino que también tiene influencia mundial. Ha actuado en los principales escenarios de todo el mundo, y ha recibido muchos premios de prestigio durante su carrera. Sus talentos y contribuciones han sido reconocidos y honrados por la comunidad musical. A lo largo de su vida, Joan Manuel Serrat siempre respetó y defendió los valores humanos. A menudo expresa sus puntos de vista sobre la libertad de expresión, y la elección personal a través de su música. Es un icono de la libertad. En la ciudad de Barcelona nació Joan Manuel Serrat. Un músico y compositor que se convertiría en una figura clave en la cultura catalana y española. A lo largo de su vida, Serrat enfrentó muchos desafíos, incluyendo la presión política durante la dictadura franquista y la pérdida de seres queridos. Sin embargo, su pasión por la música y su compromiso con la libertad de expresión lo llevaron a luchar por su identidad y la de su tierra natal. Esta es la historia de la trágica vida del músico Joan Manuel Serrat, un hombre cuyas canciones inspiraron a generaciones y cuyo legado continúa vivo en la actualidad. Joan Manuel Serrat nació en el barrio de Poblesec de Barcelona en 1943 en una familia modesta. Desde joven, mostró interés por la música y aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta. A los 17 años comenzó a escribir sus propias canciones, inspirado por la música de cantautores como George Brassens, Jack Sbrell o Bob Dylan. Aunque Serrat comenzó a estudiar comercio, rápidamente se dio cuenta de que su verdadera pasión era la música. En el 1965 participó en el Festival de la Canción del Mediterráneo, en Barcelona, donde presentó su canción, Una guitarra. A pesar de no ganar el concurso, su actuación llamó la atención del productor discográfico Rafael Trabuccelli, quien lo invitó a grabar su primer álbum, Araque Team Bintanis. El álbum incluyó canciones en catalán y español, y estableció a Serrat como uno de los principales exponentes de la nueva canción catalana. A partir de ese momento, la carrera de Serrat despegó y comenzó a actuar en festivales y conciertos por toda España. Con cada álbum que lanzaba, su música y sus letras se volvían cada vez más políticas y comprometidas, lo que le valió el reconocimiento como uno de los grandes defensores de la cultura catalana y de la libertad de expresión. Durante los 60, España estaba bajo la dictadura franquista, un régimen represivo que limitaba la libertad de expresión y reprimía la cultura catalana. La música en catalán estaba prohibida en público y la cultura catalana en general estaba marginada y mal vista por el régimen. Este contexto histórico fue un gran desafío para Serrat y otros artistas catalanes, que querían cantar en su lengua materna y preservar su identidad cultural. A pesar de la presión y la censura, Serrat se mantuvo fiel a sus raíces, y continuó componiendo y cantando en catalán. En 1968, Serrat lanzó su álbum Cançons Traditionals, que incluía adaptaciones de canciones populares catalanas. El álbum fue bien recibido por el público, pero también generó controversia debido a que Serrat había introducido algunos cambios en las letras de las canciones originales. Esto llevó a que la censura franquista prohibiera algunas de las canciones del álbum. A pesar de las dificultades, Serrat continuó luchando por su identidad y por la libertad de expresión. En 1969 lanzó su álbum más icónico, Mediterráneo, que incluía la canción homónima que se convertiría en un clásico. La canción se convirtió en un himno a la libertad y la esperanza, en una época de opresión y represión. El compromiso de Serrat con su lengua y su cultura catalanas lo convirtió en un símbolo de la lucha contra la dictadura franquista, y lo hizo ganar el respeto y la admiración de muchos. Sin embargo, también lo convirtió en un blanco de las autoridades y provocó tensiones y conflictos en su carrera y su vida personal. A pesar de las dificultades que enfrentó debido a la censura y la represión política, la música de Joan Manuel Serrat continuó ganando popularidad y reconocimiento en España y en todo el mundo hispanohablante. En la década de los 70, Serrat lanzó una serie de álbumes que incluían algunas de sus canciones más famosas como Mediterráneo, Cantares, La mujer que yo quiero y Para la libertad. Sus letras profundas y emotivas que trataban temas como la libertad, el amor, la justicia social, conectaron con el público y le valieron la reputación de ser uno de los mejores letristas en español. Además de su carrera musical, Serrat también se involucró en la política y la defensa de los derechos humanos, participó en conciertos y eventos fenéficos para recaudar fondos para causas sociales y se convirtió en un defensor de los derechos de las minorías y de la libertad de expresión. En la década de 1980 comenzó a experimentar con otros géneros y estilos musicales, colaborando con artistas de todo el mundo y explorando nuevas sonoridades. A pesar de esto, nunca perdió su compromiso con la lengua y la cultura catalana y continuó cantando en catalán en muchos de sus álbumes. Hoy en día, Joan Manuel Serrat es considerado uno de los cantautores más importantes en la historia de la música en español y catalana. Y su legado musical y su lucha por la libertad de expresión lo convierten en un símbolo de la resistencia contra la opresión y la injusticia. A pesar de su éxito en la música y su compromiso con la lucha por la libertad y la justicia social, Joan Manuel Serrat también ha enfrentado varias tragedias personales en su vida. En 1985, su esposa, la actriz Candela Tifón, falleció a causa de un cáncer de mama. Este hecho afectó profundamente a Serrat, que dedicó varias canciones a su memoria, como Aquellas pequeñas cosas y cantares. En 1992, sufrió un infarto que lo obligó a interrumpir su carrera por un tiempo y someterse a un tratamiento médico. Sin embargo, logró recuperarse y volver a los escenarios con más fuerza que nunca. En 2010, el hijo de Serrat, Kimmy Portet, falleció a causa de una enfermedad hepática a los 49 años. Kimmy también era músico y había colaborado con su padre en varios proyectos. La muerte de su hijo fue una tragedia para Serrat y su familia, y lo llevó a escribir la emotiva canción, Hoy puede ser un gran día. A pesar de estas tragedias personales, Joan Manuel Serrat ha seguido adelante con su carrera y su compromiso con la música y la lucha por la libertad y la justicia social. Su resiliencia y fortaleza en momentos difíciles lo convierten en un ejemplo de valentía y determinación. Joan Manuel Serrat es un artista que ha dejado una huella indeleble en la música y en la historia de España y del mundo hispanohablante. Su compromiso con la libertad de expresión, la diversidad cultural y la justicia social lo convierten en un modelo a seguir para las generaciones presentes y futuras. En este sentido te invito a seguir apoyando artistas como Joan Manuel Serrat y a la música en general. Si te ha gustado esta historia y quieres conocer más sobre la vida y obra de este gran músico, te invito a suscribirte a nuestro canal y a compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas la oportunidad de descubrir la obra de uno de los artistas más influyentes y queridos de España y de todo el mundo hispanohablante. Suscríbete a nuestro canal y disfruta de la mejor música.